En Brasil, el mayor carnaval del mundo arrancó al ritmo de la samba. El carnaval de San Paulo abrió este viernes sus puertas al mundo y lo hizo rendido a los pies de la Virgen de Aparecida, la patrona del país, quien, como recordó una samba, lleva 300 años llenando de amor y fe el corazón del pueblo brasileño. La Escuela Unidos de Vila María dedicó el desfile a la reina de Brasil, cuya estatuilla, cuenta la leyenda, fue hallada por un grupo de pescadores hace tres siglos en las aguas del río Paraíba do Sul. Esa fue la primera escena del desfile, el cual inundó de dorado y azul los 530 metros del Sambódromo de Anebi, mientras el público expresaba desde las gradas su devoción por la Virgen Negra. Durante los cuatro días, las escuelas de todo Brasil pondrán en marcha la máquina del carnaval, un engranaje que empieza a ser ideado año tras año con la resaca del último.